Esta vez me encuentro desde el puerto Salvador Allende, uno de los lugares fascinantes y más bonitos que tiene la capital donde muchos nicaragüenses vienen a disfrutar. Y me encuentro aquí porque en este enlace vamos a ver la llegada de la campeona mundial y embajadora de los océanos como es Merlin-Livans, que se encuentra en nuestro país de visita. Ya ha estado en San Juan del Sur y en varios lugares de nuestra bella tierra. Esta vez anda haciendo un recorrido y conociendo la naturaleza, lo bonito que tiene el puerto Salvador Allende. Más adelante detalles en los noticieros, lo que se vive además en el programa Lo Fantástico de esta gran visita, de esta gran embajadora de los océanos. Estuvo con ustedes en este enlace Juan Aguilar.